Quiero asegurarles que en esta tarea no nos van a amedrentar ni vamos a retroceder un tan solo milímetro. Yo lo dije en campaña y lo he seguido diciendo, que yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para luchar por recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño dentro del marco de la ley y de la mano del pueblo. Partiendo de ahí, puedo decirles que en esta lucha contra el crimen organizado hemos logrado resultados importantes, contundentes diría yo. Ha provocado en los narcotraficantes locales, en los internacionales, zozobra, incomodidad y es obvio pensar que no están muy contentos con mi gobierno porque saben que hemos declarado a Honduras un terreno hostil para sus perversidades. Y como es normal, esperarán que no sigamos, pero se equivocan. De tal manera que estoy consciente que no les parece que nosotros estemos aquí en la presidencia de la República. Que van a hacer una y otra cosa para alejarnos de este propósito que para mí es la gran causa de Honduras. Y estoy consciente también que preferirán que sea otro u otra, más complacientes con sus intenciones. Ya ellos saben quién soy yo, cuál es la posición de mi gobierno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.